Se puede decir que el transporte ha mermado más de un 60% ya que muchos pasajeros se han ido del país y bueno, quedan normalmente pues lo que se ve aquí un 30-40% y los pasajeros vienen a comprar sus pasajes más que todo para San Cristóbal, para el estado Táchira, para Maracaibo, la frontera acá con Mercado que es lo que se ve pues todos los días aquí, un porcentaje de un 40% o 50% que ha mermado mucho pues la venta de los pasajes y todavía pues sigue regulado el pasaje que es lo más importante para los pasajeros y ¿qué más te puedo decir? Bueno, todos los días de lunes a domingo las salidas son a las 4 de la tarde, mayormente de todas las empresas bien sea para Maracaibo, para San Cristóbal, para Valera, Trujillo que es a las 5 de la tarde para Varinas el mayor porcentaje es a las 7 de la mañana en los carros pequeños y en la tarde pues a las 5 de la tarde ¡Gracias!